Entre las 13 y las 21 horas de ayer domingo, 1 de enero, se produjo un millonario hurto en el interior de una vivienda ubicada en el barrio La Paz de Encarnación. El día de ayer se registró un supuesto hecho de hurto ocurrido entre las 13 horas y 21 horas aproximadamente en el interior de una vivienda ubicada en el barrio La Paz de esta ciudad. Consistente en dinero en efectivo, la suma aproximada de 12 millones de guaraníes, joyas varias como ser cadenas, anillos, relojes y un DVR de la cámara de circuito cerrado de la vivienda. ¿Y en el momento del hecho esta persona no se encontraba en su vivienda oficial? Según manifestaciones de la víctima, el día de ayer a las 13 horas aproximadamente salieron de su domicilio. Al regresar a las 21 horas aproximadamente encontró la puerta principal violentada y al ingresar al interior se encontró su pertenencia totalmente desordenada. Al verificar en el interior se percata que era el faltante de los objetos mencionados más arriba. ¿La identificación de la víctima? La víctima se trata del señor Magno Gilberto Rosner González Paraguayo Mayor de Edad. ¿En el lugar del hecho de que cuentan con cámaras de circuito cerrado oficial? Sí, cuenta con cámaras de circuito cerrado, pero el DVR se sustrajo también que los supuestos autores llevaron consigo. Personal policial de esta comisaría, conjuntamente con personal de investigaciones de hechos punibles, están realizando la tarea investigativa para ver por los alrededores de la vivienda si alguna casa no cuenta con circuito cerrado para seguir con las investigaciones. ¿Se presume que serían más de dos personas oficiales? Los delincuentes se tomaron el tiempo de rebuscar todo lo valioso en el interior de la vivienda y hasta se llevaron el DVR de las cámaras de seguridad para no dejar indicios.